¿Qué es el proyecto? En este mismo lugar, en el 2015, le dimos la bienvenida a la izquierda, en este mismo lugar, en este mismo lugar, en el 2021, les comenté, les anuncié que no iba a ser ya candidato a la presidencia municipal por la paridad de género y fui a buscar la diputación local. Y este lugar ha sido de encuentros, de bienvenidas, también de gente que se ha ido del proyecto. Y hoy, en particular, me quiero detener, pásale Alonso, por favor, al proyecto, pásate por acá, por favor. Alonso es el presidente de los municipales, el presidente de los municipios de Zapotlán. Y que en esta junta, en que todos vamos a ir creciendo en este proyecto, es parte de una estrategia que tenemos para que este proyecto sea más grande. Y que cuando nos hablen que los otros partidos suman coaliciones, que no son más que letras en una coalición, PAN, PRI, PRD, ni se puede decir el PRI, PRD, PT, Morena, Verde y no sé qué tantas cosas más. Mientras ellos suman siglas, nosotros sumamos personas a este proyecto. Bienvenido. Decirte que estamos listos, no podemos decir mucho, es el tiempo de ustedes, es un evento que organiza Juan y Luz para que, sobre todo quienes son precandidatos de fuera, se puedan empezar a encontrar con la gente de Ciudad Guzmán y nos veamos de iguales. Mucho éxito, doctora Gaby, hay municipios en donde no hemos podido ganar, yo le traigo muchas ganas, hoy me toca desde Zapotlán, pero créanme, yo ya le gané a su candidato a un suyo, al de su municipio de Tamazula, y me dio mucho gusto. En Tuxpan tenemos ahí la espina pendiente, Luis, en Zapotlán, también tenemos mucho trabajo por hacer. Ustedes saben, y que aquí desde Zapotlán queremos ser la punta de lanza. Yo estoy seguro, se dicen muchas cosas de las imputaciones, que están complicadas, pero con este equipo, todo este equipo que estamos formando, y por supuesto, todos los que están allá, pero ellos como candidatos, lo hablamos hace un rato, los vamos a hacer ganar, Juan. Es un compromiso que tengo, que aquí en Zapotlán, Luis, Elvira, tú y todos los demás candidatos van a tener un aliado político. Mucho éxito en lo que viene. A la hora de la ciudad. Yo, actualmente, yo soy presidenta municipal de Amacueca, reelecta, es mi segundo mandato. Tengo licencia, porque estoy contendiendo a la precandidatura para la diputación local del Distrito 19, con la firme convicción de seguir trabajando por nuestra gente, con la firme convicción de seguir demostrando que las mujeres también sabemos gobernar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabemos o no gobernar las mujeres? ¡Sí! Y de eso, justamente, es lo que queremos tener aquí, en la primera fila, a muchas mujeres que van a contender para las presidencias municipales, porque la realidad es que a las mujeres le hemos cambiado el rostro a la política. Las mujeres hemos demostrado que no solamente sabemos ser buenas esposas, buenas madres de familia, sino que también podemos tener un impacto positivo en la transformación de nuestros municipios participando en la política. Hace muchos años, qué esperanzas que las mujeres anduviéramos aquí, en estas alinas, como decimos, y hoy por hoy, las mujeres también hemos demostrado que sabemos hacer las cosas bien. Yo he tenido esta fortuna de gobernar el municipio por más de cinco años, y la verdad que ha sido el honor más alto que he tenido en mi vida. Poder transformar la vida de muchas personas que creyeron en mí, y que les puedo decir que a día de hoy, esas personas siguen creyendo en mí. ¿Pero por qué? Porque soy una gobernante cercana a la gente. Yo creo que los gobernantes es uno de los principales retos que tenemos. Que ya ganamos una elección, pero luego tenemos que regresar al territorio, estar cerca de la gente, porque la gente de los que está cansado es de gobernantes que están lejanos. Hoy por hoy les puedo decir que en la Macueca, esa figura lejana que tenía ante el presidente municipal, se terminó. Porque hoy, la gente que quiere acercarse a su presidenta, lo ve como algo muy cercano. Y hoy quiero yo, seguir con este legado que me va a heredar mi compañero, Virginia del Toro, quien ha hecho un gran papel en nuestro distrito, en lo personal. En la Macueca siempre ha sido un diputado muy cercano, y yo así lo he visto en todo el distrito. Y por eso, hoy estoy aquí. Porque estoy convencida de que puedo seguir trabajando por toda la gente de una región. por la gente de municipios que también son muy parecidos a mi municipio. Así como Zapotlán el Grande es un municipio más grande que tenemos que conquistar, pero también hay muchos municipios que son muy parecidos al mío en tamaño de población. Es una región muy rica en cultura. Y voy a estar trabajando de la mano de todos nuestros precandidatos para conquistar nuestro objetivo. Porque Jalisco merece tener buenos gobiernos. Porque Jalisco merece que la gente tenga gobernantes cercanos, pero sobre todo gobernantes que les den resultados. Todos estos días, el mes que nos queda de precampaña, estaré visitando todos y cada uno de los distritos, de los municipios del distrito 19. Porque quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy, quiero que sepan lo mucho que hemos podido hacer. Todos la conocen. Yo siempre he creído, y la firme convicción que yo tengo, es que la política es un instrumento de servicio hacia la ciudadanía. No es un instrumento para que nosotros como gobernantes nos sirvamos del puesto. De eso está cansada la gente. De ver políticos lejanos, que no se les pueden acercar. Políticos que llegan al cargo y que no representan resultados ni desarrollo para su tierra, para su territorio. Y hoy yo, con resultado, les puedo decir que voy a conquistar el distrito 19 por el gasto y el gasto y el gasto y el gasto y el gasto. Muchas gracias.